Mi nombre es Deora Fadol y soy cocinera. Si me pudiera definir en algo, tal vez podría ser una persona muy curiosa. Siempre me gusta como el porqué de lo que estoy experimentando o está pasando o la razón principal por la que estás haciendo las cosas. Entonces creo que tal vez curiosa. En la vida es que cualquier cosa que hagas lo hagas con mucho respeto. Creo que define mucho la razón por la que principalmente estés haciendo las cosas, como te comentaba con lo de la curiosidad. La filosofía de vida eternamente es que si entiendes el porqué de las cosas, le das mucho valor y respeto a cualquier situación. Siempre he dicho que yo misma, porque yo no crecí en una casa en donde me enseñaron a ser competitiva con otras personas. Inclusive no hablábamos de otras personas. Crecimos en una casa en donde mis papás, mis tres hermanos y yo, siempre hablábamos de ideas o de crear cosas o oportunidades para otras personas. Mi papá tenía una empresa de asesoría en educación. Entonces crecí mucho en un ambiente en donde constantemente él estaba creando programas educativos para áreas rurales en el país, programas educativos para fuera de Guatemala. Ahí lo buscaban mucho para eso. Entonces nuestra filosofía de vida nunca fue, hay que hacer algo porque los demás lo están haciendo y lo tienes que hacer tú. No, sino que hay que hacer algo que hace falta que se haga. O sea, yo jamás en la vida me he inscrito en un concurso y no me voy a inscribir en algo en lo que quiero, no soy de este tipo de personas, no, no. O sea, si me das un premio, me lo des porque pensaste que me lo merezco o lo trabajé, pero que yo lo busque, no. No, no es algo en el que te inscribes, sino que sí es que te nominen, ¿verdad? Y estos son, como te digo, periodistas, críticos gastronómicos y otros cocineros del mundo. Ellos te nominan, pasan por un filtro, ese filtro sin mandarte ningún correo ni nada, solo suben tu foto y te hacen una investigación a profundidad porque pusieron cosas mías que yo ni... O sea, que nunca te preguntan, no te entrevistan, nada. O sea, solo es como ponen tu foto y es candidata. Escogen 100 candidatos nuevos siempre por año, pasan mes y medio y recibes otro correo en donde te cuentan y te explican cómo funciona. Entramos los 100 nuevos candidatos y dentro de esos 100 se agregan los 100 del año pasado. Entonces al final somos 200 y dentro de esos 200, otra vez, los chefs que están nominados, los chefs del año pasado, periodistas y críticos gastronómicos somos los únicos que votamos. Puedes votar por cinco y no puedes votar por ti mismo y votas también como por el que consideraste que era la mejor cocinera mujer y el que consideras que es el mejor cocinero hombre. Y, bueno, mandas eso y eso es todo. Y como vi el dibujo que realmente no parezco yo, ¿verdad? En ese dibujo. Yo dije, ay no, qué pena, yo les voy a escribir, de plan no se confundieron y pusieron mi nombre. Dije, pero cuando vi que sí era yo, o sea, que sí era mi información y que inclusive, pues, best chef felicitándonos y otros amigos y otras partes del mundo que conozco también felicitando y todo el mundo felicitando. Dije, guau, o sea, sí, ¿verdad? Sí estamos, ¿verdad? Y digo, sí estamos o lo mismo que te digo, ¿verdad? Y no te avisan. O sea, es como te digo, no sabes si vas a estar entre los 100 y no sabes en qué número vas a estar. O sea, no te dicen nada, solo es chau, ¿verdad? Y no sabes quiénes son los que votan, no sabes nada. Y eso es lo que te puedo contar. O sea, yo cuando lo vi dije, sí estamos, porque fue bastante lindo ver un país latinoamericano entre tanto país europeo. Creo que solo somos como 10 latinos, creo yo, dentro de los 100. ¿Qué? ¿Cómo de estar viendo hacia afuera? Yo hace 16 años que empecé esto y tomé esa decisión de no ver hacia afuera. Me metí lo más que pude adentro de lo que somos, de lo que es Guatemala. Me sumergí lo más que pude debajo de la tierra, de las raíces, de los árboles, de todo lo que cosechamos acá. Y creo que es la mejor decisión que sigo tomando y que he tomado. Fue dejar de estar viendo hacia afuera y ver hacia adentro y entender por completo qué significa de verdad consumir local y qué significa ser sostenible. Gracias. 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 Gracias.